Así que bueno, vuelvo a recordar, es un placer estar nuevamente acá en la Fiesta de la Primavera. Siempre es bueno tocar más en este ambiente, en este, amigos, muchos amigos, ando vuelta a vuelta. Así que agradecido siempre a todos ustedes que nos hacen el aguante acá, ya donde sea. Dinámica perfecta. Dinámica perfecta. Dinámica perfecta. Dinámica perfecta. Y con dos prendas, nada más. que relucen en tu cuerpo, nena, y a mi boca te quiero llevar pasas por manos de todos y te crees muy dinámica y perfecta pero sabes que mis labios te pertenecen y me quieres en el cerca dice que con ti se alcanza para hacer de vos una fiesta disfrutando tu cuerpo contada hasta perder la fuerza y 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